Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, a este noticiero Casi Todo de Verdad. El noticiero del canal universitario de la ciudad de La Plata para compartir información de la zona, de la región, La Plata, Brizzo y Ensenada. Aquí en Informaciones hoy miércoles, 11 de abril, un miércoles con algunas nubes, con viento también, pero con mucho calor y con mucha humedad. Se prevé que para la tardecita noche llegarán las lluvias, más adelante lo haremos de la cuestión climática, pero seguramente se largue con todo porque lo está marcando, ¿no? El clima, la humedad, la pesadez que hay en toda la ciudad de La Plata. Vamos a hablar de algunas cuestiones que están pasando en el país, en la provincia, en los municipios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque ya hay algunos que están anunciando la emergencia tarifaria. Hablamos del caso del municipio de Saavedra, Lincoln y, bueno, por supuesto La Matanza, que fue el municipio que empezó con esto de hablar de que no se pueden pagar los impuestos y por eso esta emergencia tarifaria que decretaron estos municipios y que seguramente van a seguir otros tantos más. Difícil la situación, sobre todo por cómo aumentan los precios, los servicios públicos, y ahora vemos cómo también aumenta la nafta un 3%, una situación difícil que nos hace decir que nos sobra mes para fin de sueldo. Bueno, y si hablamos de la situación económica, uno de los que alertó en su momento sobre esta situación es la Universidad Católica Argentina, la UCA, que hablaba de la preocupación que existe sobre la pobreza. Bueno, ahora habla que se está profundizando la pobreza estructural en la República Argentina y esto en contraste a lo que dice el actual presidente Mauricio Macri, de que estamos un poco mejor en la cuestión de indigencia y de pobreza. Bueno, ¿a quién le creemos? ¿A la UCA? ¿A Mauricio Macri? La realidad habla por sí sola y realmente con solo haberla nos damos cuenta de cuál es la situación que estamos pasando. Y por último, una visita que tenemos desde el día de ayer hasta el día de hoy en la República es el actual primer ministro español, estamos hablando de Rajoy, que está en nuestro país y que está con Mauricio Macri prácticamente por todos lados juntos, una relación amorosa podríamos decir. El mismo Mauricio Macri dijo que era un encuentro de dos viejos amantes. Y se los ven muy acaramelados, hablando el uno del otro. Y bueno, sabemos que hay una matriz ideológica y política muy estrecha entre ambos dirigentes. El PRO como que replicó de alguna manera lo que es el Partido Popular en España. Y bueno, hay muy buena sintonía. No sé si van a venir las inversiones, pero por lo pronto amor y afecto sobran entre estos dos mandatarios. Ahora sí, compartimos los títulos del programa de este día. IOMA no les paga hace seis meses. Acompañantes terapéuticos denuncian que el IOMA no les paga desde hace seis meses los sueldos. Realizarán un paro el 23, 24 y 25 de abril, si no les depositan los sueldos adeudados. Proyecto de ley de despenalización del aborto. Verónica Urrula de Beitia nos trae toda la información sobre el debate del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. También nos visitan María Julia Constán y Sandra Diseri, dos referentes locales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Postnet obligatorio. ¿Cómo afecta a los comerciantes platenses esta medida? Los y las comerciantes nos cuentan de qué manera los afectaría que el postnet sea obligatorio. Algo que va a ser en toda la República Argentina. Vamos a compartir entonces las repercusiones sobre esta futura medida. Y por último, todos los estrenos de cine y Netflix. Conocer los estrenos y las recomendaciones de las películas y de las series que se vienen. Todo lo nuevo que te mostramos aquí en Casi Todo Verdad. Y la primera noticia del día tiene que ver con los acompañantes terapéuticos que siguen reclamando que el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, hace seis meses que le están adeudando sus sueldos. Están ya anunciando diferentes medidas de fuerza, un paro por tres días. Compartimos el testimonio de los trabajadores en la puerta de la obra social, justamente pidiendo que les paguen. Estamos en una situación ya desesperante porque hay compañeros que no cobran desde julio, otros desde octubre. Normalmente el IOMA nos está pagando con cuatro meses de atraso. En los mejores casos, digamos. Ya para IOMA parece ser normal. Tenemos una situación desesperada de compañeros que están con órdenes de desalojo, otros que han pedido prestados financieras, están para ejecuciones de los garantes que han salido de garantía para ese dinero que han usado para alquileres, justamente. Hoy no pueden ni seguir pagando alquileres, no pueden devolver el dinero a las financieras. Por supuesto que hay familias hasta con cinco chicos, mujeres que son cabezas de su hogar, que no tienen otro aporte que no sea este trabajo. Entonces, bueno, la situación es terrible. Nosotros la semana pasada nos reunimos con asesores del director en el primer piso, donde hemos entregado además en el noveno, que es donde se maneja este área, que la dirige el doctor Alejandro Baldazarre. Entonces, entregamos listados de trámites, siendo que los trámites ya se entregan cuando facturamos, tres meses antes, dos meses antes, cuatro meses, cinco o seis, y ellos pretenden que volvamos a traer los listados porque se supone que de esa forma nos van a pagar. No se ha cumplido. En reuniones abiertas que hemos tenido los días viernes con el director del área, Alejandro Baldazarre, nos prometió los pagos, no nos han cumplido. Pero venimos, es desgastante todas las semanas, tenemos que venir a reclamar. Nosotros trabajamos 12 horas por día con los afiliados. Los familiares también tienen que tener un llamado de atención porque ellos están aportando los afiliados, las cuotas se están cobrando regularmente de afiliación. Todos sabemos lo que perciben el idioma por esas cuotas y los pagos a nosotros no nos llegan. La situación no da para más. Nosotros estamos anunciando un paro para el 23, 24 y 25 de abril, porque ya la gente no puede, no tiene medios para poder ir a trabajar. Si no tienen medios para comprar la comida en su casa, menos va a tener para poder ir a trabajar y cargar la SUV, esa es la realidad. Nosotros en la provincia somos más de 14.000 prestadores, en La Plata solamente somos entre 5 y 6.000 compañeros que estamos trabajando en esta misma situación. Y continuamos con más información, pasamos a un primer compacto de noticias. Resumimos, informaciones locales, provinciales y nacionales. Emergencia Niñez en La Plata. La Asamblea de Organizaciones de Niñez realizan una nueva reunión frente a la falta de respuesta del gobierno municipal y provincial. El encuentro de hoy a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social en calle 9 y 63 va a ser justamente en el día de hoy. Las organizaciones denuncian el vaciamiento de las políticas públicas y el desfinanciamiento de la institución de Niñez. Ya realizaron una radio abierta frente a la municipalidad y ahora definirán las siguientes acciones. León suelto en La Plata. Vecinos y vecinas de diferentes barrios dijeron haber visto al animal. El misterioso León, que dicen habría sido divisado durante el fin de semana en El Pato y El Peligro, ahora estaría por Arturo Seguí. Profesionales de la Estación de Cría de Animales Salvajes, ECAS y efectivos de Defensa Civil Platense, retomaron una búsqueda que tuvo ya varios capítulos desde el día sábado pasado. Para tranquilidad de todos nosotros, los responsables dicen que no se encontraron huellas ni rastros. Fallo a medida de Flybondi, el juez Néstor Barral resolvió el levantamiento de la medida cautelar autorizando a Flybondi y a cualquier otra aeronía comercial a operar vuelos comerciales en forma ilimitada desde la base aérea del Palomar. Claudia Zambromerlo, que denunció penalmente a Vidal y a otros funcionarios, nos explicó en una entrevista para Casi Todo Verdad que la utilización comercial de la base aérea del Palomar no debe, no, tendría que funcionar por no cumplir con las cuestiones ambientales. Ahí sí, ahí ahora sí, estamos junto con Verónica y toda la Política Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bien, acá estamos. Bueno, con el debate, me parece que vamos a tener debate para rato porque ayer se habló mucho del inicio de las exposiciones en el Congreso Nacional. Hay que destacar que las exposiciones no son todavía en el recinto, estamos hablando de las comisiones, el proyecto que despenaliza el aborto y legaliza este tipo de prácticas recién comienza a tratarse en el Congreso Nacional. Decíamos en principio en comisiones, ayer los primeros expositores y también las primeras manifestaciones. Si son 600 expositores, ¿durará cuánto? ¿Un mes, dos meses o más? Bueno, aparentemente más, aparentemente hasta junio se daría el debate en comisiones para en ese mes tener un dictamen, vos sabés que para tratarlo en el recinto tiene que haber un dictamen de comisión y después sí, los diputados van a comenzar su tratamiento ya legislativo para, bueno, en todo caso ponerlo a consideración y votarlo. Todo viene bastante complicado en realidad porque si bien se descuenta que es probable que haya finalmente un proyecto de despenalización y de legalización del aborto, bueno, hay que reunir voluntades y hay que convencer, por este motivo es tan importante entonces la posición que tome cada uno de los expositores. Los expositores adentro y los manifestantes afuera. Claro, vos hablabas de marchas, hubo dos marchas, una a favor, una en contra, no se cruzaron por suerte. No se cruzaron pero no hubo mayores inconvenientes, pareciera que al margen de algún que otro exabrupto, sobre todo en las redes sociales, donde sí, los debates se ponen un poquito más intensos y en algunos medios de comunicación también con posturas extremas a favor y en contra, todo hace suponer que el debate lo que pretende es precisamente que cada uno manifieste su postura, pero sobre todo que respete la del otro. Vamos a ver en placa algunos datos que tienen que ver con este debate que, como te decía, comenzó ayer en las comisiones para después ya con dictamen favorable tratarlo en el recinto. Como decíamos, el debate es en comisión, vos hablabas de 600 expositores que pueden llegar hasta mil, esto tiene que ver también con el tiempo que se tenga y sobre todo porque algunas posiciones, Camilo, se van a ir repitiendo, te imaginas que tantos expositores con posiciones a favor y en contra, bueno, es probable que no sea necesario intensificar tanto el debate porque hay que ver si finalmente este debate lo que hace es acercar posiciones o profundizar la grieta. Claro, lo que sí lo que van a estar debatiendo tiene que ver con todo el espectro social de la república, intelectuales, políticos, científicos, actrices, actores, cantantes. Precisamente pareciera que las diferencias son tan profundas porque desde lo legal, pasando por lo moral y hasta llegando a lo religioso y a lo ideológico, bueno, el aborto es un tema profundo. En su momento el debate fue similar cuando en el gobierno de Alfonsín se aprobó la ley de divorcio. También había un debate moral, un debate legal y también intervenía el aspecto religioso sobre todo con la iglesia católica. Lo mismo pasó durante el kirchnerismo con el matrimonio igualitario y hay quienes desde una perspectiva política dicen que Macri lo que pretende es que, o el gobierno de Cambiemos lo que pretende es que lo que fue el divorcio para Alfonsín y el matrimonio igualitario para el kirchnerismo sea el aborto despenalizado y legal para el macrismo. Veremos si lo logra y si está tan convencido, porque en realidad Macri dijo que está a favor de la vida, bueno, como todos, todos estábamos a favor de la vida, pero bueno, no coincidimos probablemente con Macri en cuanto a muchas otras posiciones. Claro, más allá de si estás a favor o en contra del aborto, hay que ver también qué rol tiene el Estado. Bueno, ese es el tema. Pareciera que el debate más profundo va a ser precisamente vinculado con la salud y con lo económico, porque el proyecto de ley que elimina del código penal las sanciones a quien practique un aborto o a la mujer que autorice esa práctica, lo que propone es que la cobertura sea gratuita, pero no solamente en los hospitales públicos, sino también que este proyecto establece que las empresas de medicina prepaga tengan que cubrir el aborto cuando la mujer ofrezca o dé a conocer su consentimiento. Vemos en placa precisamente en qué consiste el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito. Decíamos, elimina del código penal los artículos que sancionan este tipo de prácticas, además lo legaliza, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la semana 14 y además, como decíamos, establece que será para el sistema público y el sistema privado. ¿Cuándo? A los cinco días que la mujer manifieste su necesidad o su deseo de practicarse un aborto, el sistema tiene que estar preparado, público o privado. Los aspectos más polémicos son la edad, porque el proyecto establece que de los 13 a los 16 años las chicas también, las adolescentes también pueden manifestarse sobre la necesidad de practicarse un aborto en la semana 14 y que solamente es necesaria la autorización de uno de sus padres cuando se trate de una menor de 13 años. Pareciera que ahí puede haber algún conflicto más profundo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos legales, porque bueno, sabemos que la persona se considera adulta o mayor de edad cuando cumple los 18. Claro, en un terreno puramente especulativo, ¿no? Se sabe aproximadamente cuando llegue el debate después de las comisiones al recinto, cómo va a ser la votación, quién podría ganar, cómo están más o menos las posturas. Los números hasta ahora son los que vemos en placa, que no son definitivos. ¿Por qué? Porque hasta ahora se calcula que hay 104 diputados que están en contra, 95 que están a favor, pero hay 56 indecisos. Lo llamativo de este proyecto es que las posiciones a favor y en contra se dan en todos los bloques, no hay bloques unificados. No es que un bloque está a favor y otro en contra, donde uno podría especular con que, bueno, algunos monobloques o algunos bloques minoritarios podrían desequilibrar la balanza. Bueno, el problema es precisamente esto, que todas las agrupaciones políticas, todas las representaciones políticas en la Cámara de Diputados, dieron libertad de acción a sus legisladores para que tomen una posición al respecto. Los números por el momento no son los definitivos y seguramente muchos legisladores cambien de opinión a raíz de la información que vayan obteniendo precisamente con todos los expositores. Veremos qué es lo que pasa recién en julio, digo, para calmar un poco la ansiedad, el debate recién empieza, recién empiezan las manifestaciones, recién empiezan los expositores, el debate recién en julio en Cámara de Diputados. Después tendrá que ir a la Cámara de Senadores, si no hay modificación, bárbaro, se sancionará la ley o se rechazará. Pero si hay alguna modificación, el proyecto vuelve a diputados. Así que hay que tener un poco de paciencia porque este debate seguramente va a pasar mitad de año. Bien, Vero. Cambiando de tema, ayer nos sorprendió la noticia de la intervención en el PJ, la llegada de Viva Río Nuevo, ¿no? ¿Qué se puede agregar a esto? Sí, nos sorprendió la noticia y todo lo que vino después nos sorprendió más. Porque, bueno, intervino la jueza María Romilda Servini de Cubría, que sabemos tiene algunos antecedentes desde aquella prohibición de nombrarla a Tato Bores, estamos hablando en la década del 80. María Romilda Servini de Cubría siempre tuvo alguna posición polémica, en algún momento se la vinculó también con el menemismo. Y en este caso llama la atención la decisión que tomó, pero además de tomar una decisión polémica, la resolución del fallo es extremadamente política, no hay ninguna argumentación legal para resolver la intervención del PJ Nacional. Lo más llamativo es a quién designó como interventor, ni nada más ni nada menos que a Luis Barrio Nuevo, lo más llamativo recordado por las urnas incineradas quemadas en Catamarca. La verdad es que es llamativo porque el recurso de amparo presentado para esta resolución de Servini de Cubría lo concretó a Cuña, que es otro dirigente gremial cercano a Luis Barrio Nuevo. Servini de Cubría habla de un quiebre dentro del partido justicialista, de las derrotas electorales, pero bueno, la realidad es que ya hoy José Luis Gioja, el presidente del partido justicialista que fue desplazado por esta resolución, apeló el fallo de Servini de Cubría, así que veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, te diría. Pero por lo pronto Gioja y los que estaban dentro de la C tuvieron que retirarse. Sí, tuvieron que retirarse en una escena muy lamentable. Pero tampoco pudieron entrar Barrio Nuevo con su tropa, ¿no? No, él dijo que va a ir con gente Barrio Nuevo. Barrio Nuevo celebró la resolución, se lo veía ayer exultante por esta resolución judicial. Lo cierto es que hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque en realidad Servini de Cubría lo que resolvió fue un amparo. Por eso la celeridad con la que actuó. Ahora tiene ya, creo que cinco días para resolver esta cuestión, pero no se va a terminar acá porque ya hubo manifestaciones de todos los dirigentes del Partido Justicialista señalando y precisamente indicando que no hay argumento jurídico para resolver esta intervención. Mientras tanto, Barrio Nuevo ahí está expectante para ver si es quién. Y además se manifestó políticamente Barrio Nuevo. Dijo que todos adentro del Partido Justicialista menos el kirchnerismo. Claro, claro. Digo, una posición... Pero también muy resistido por los mismos partidarios del PJ, la figura de Barrio Nuevo, ¿no? Sí, porque aparte la realidad es que el Partido Justicialista no tenía ningún tipo de inconveniente en su funcionamiento. Hay posiciones internas como las hay en otras agrupaciones. Digo, si uno ve lo que ocurre en el radicalismo, bueno, en el radicalismo hay muchos miembros que están a favor de Cambiemos, de las alianzas. Hay diferencias internas, diferencias internas que se resuelven en los congresos partidarios. Claro, pero bueno, estamos en un tiempo en donde parece que la justicia resuelve las cosas antes que la política, ¿no? Sí, y quería poner el énfasis al margen de la resolución judicial porque la verdad es que también decir que la justicia resolvió es un poco grandilocuente. En realidad una jueza polémica, esto lo agrego yo, polémica como María Romina Selvini de Cubría resolvió intervenir el Partido Justicialista. No es la justicia, porque si no suena como que hay algún argumento. Bueno, quien lea el fallo se da cuenta que no hay ningún argumento. Y el otro detalle para ampliar en algún momento o no fue la visita de Rajoy, del presidente español. No, no, la verdad que no... No, no, ya comentamos algo en el inicio. Las inversiones españolas ya las conocemos, ¿no? Las AFJP, Aerolíneas Argentinas, Repsol. Bueno, si son ese tipo de inversiones, la verdad que preferimos prescindir de ellas. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Gracias, el viernes nos encontramos. Nos encontramos el viernes. Dale, ahí está, Verónica Urrela-Beitia con toda la información. Ahora sí, pasamos a otro tema, porque todos los comercios del país deben de tener el postnet a partir de estos próximos días. Una medida que genera cierta polémica. Compartimos la palabra del titular de Unión de Almaceneros de La Plata. ¿Qué nos dice? Lo escuchamos. Es obligatorio, ¿no es cierto? Hace un año que lo viene el Estado anunciando y la verdad no es de fácil acceso. Los bancos y la empresa de postnet te lo facilitan en el sentido que sí, te lo alcanza, te lo trae todo. Lo que pasa es que lleva un trabajo atrás de eso. O sea, primero que tenés que abrir una cuenta corriente, realizar todo lo que es el sistema bancario. Entrás dentro del sistema bancario y, aparte, los costos que tienen. No solamente el aparato, el postnet en sí, sino que el costo que tiene impositivamente eso. Porque hoy en día el gobierno nos presiona tanto con los impuestos que provoca que, de esta manera, lo que quiere es que todo el circuito del comercio esté legal. ¿No es cierto? Que esté todo, que entre todo en el sistema financiero, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente pueda declarar lo que venda. Entonces, de esa manera, el Estado provoca de que no se escape nada. Pero no es la solución. Hoy un negocio que no tenga postnet, la verdad, todo el mundo usa tarjeta. Sería fenomenal que todos usen tarjeta, ¿no es cierto? Pero el problema son las comisiones bancarias, que son altísimas. Las comisiones de la tarjeta, los impuestos del Estado. Y en otros lugares, en otros países, para que tengas una idea, los postnet son gratis. Las comisiones es el 50% menos de lo que es en este país. Entonces, eso provoca de que si vos te empieces a blanquear todo, de que empieces a... los pequeños comercios terminan fundiendo. Porque vos tenés el aumento de la luz, el aumento del gas, te aumentó la tasa municipal. Te aumenta... encima, la tasa municipal no es que te cobra un porcentaje del negocio que vos tengas, sino de lo que vos vendés. Depende de lo que vos vendés, de lo que vos pagás. Arba, AFIP, Autónomo, Empleados, tenés todo lo que es la parte de aportes. Seguro, porque no podés estar sin seguro, a mí se... y ni hablar, que te roben. Porque cuando a mí me roban, incluís... Bueno, todo es un gasto que provoca en conjunto a la presión impositiva del Estado, provoca que cierre un negocio chico, que no lo pueda bancar. Ese es el problema. Está bárbaro que tengamos un PON y que podamos trabajar, que le demos la opción a la gente, que pague con tarjeta. Cómo tener un empleado, tener un blanco, tener un seguro, tener esto, de poder tener todo lo para poder habilitar. Pero te cobran fortuna para habilitar el negocio. A eso es a lo que yo voy. Te cobran fortuna, impuesto por tener un cartel. Ahora vos tenés un cartel, tenés un impuesto. Todo ese impuesto, ¿dónde estás a plata? Ahí está, hay otra información para agregar, es que no solamente los comercios van a tener que tener el POSNER, sino que también las inmobiliarias, aquellos que vayan a pagar el alquiler, bueno, tienen que pedir que las inmobiliarias tengan el POSNER porque también va a ser obligatorio en esta modalidad de pago. Vamos a pasar a un segundo compacto de noticias. Seguimos resumiendo más información de esta manera. Alto acatamiento al paro docente universitario. La Plaza Moreno fue el epicentro del cierre del paro de 48 horas, que contó con un alto acatamiento y fue convocado por ADULP y se realizó ahí una clase pública. Los trabajadores de las 57 universidades le reclaman al Gobierno Nacional una paritaria inmediata del 25% con cláusula gatillo y que se frene con el recorte presupuestario a las universidades de 3.000 millones de pesos. Esos dos grandes fueron los reclamos que durante 48 horas los docentes pusieron de manifiesto y en Plaza Moreno estamos viendo ahí justamente las imágenes del día de ayer. Bien, vamos ahora a hablar de algo que preocupa ahí mucho. No, sigue el compacto, perdón. Jornada de protestas en Cava, ahí está. Sigue por acá la información, el centro de la ciudad de Buenos Aires nuevamente se llenó de trabajadores que están cansados de los atropellos de los gobiernos de Cambiemos. Esta vez marcharon al obelisco contra el ajuste y los despidos de trabajadores de Atenación y la CTA Autónoma. En la columna había trabajadores despedidos del Hospital Posadas, del Inti, Cresta Roja, Pepsico, Ferro Baires y los mineros de Río Turbio. Y se vivieron momentos de tensión cuando la policía de la ciudad comenzó con empujones. Esto en un ratito lo vamos a ir ampliando porque realmente las imágenes que llegan desde Capital Federal nos preocupan y mucho cómo esta movilización fue reprimida por agentes de la policía metropolitana. Esto pasó en Avenida 9 de Julio. Y ahora en un momentito vamos a ir ampliando un poco más la situación. Paro Nacional de Bancos, finalmente los trabajadores bancarios no llegaron a un acuerdo por una oferta insuficiente que se viene repitiendo desde principios del año y van al paro nacional el día 17 y 18 de abril. Con la consigna de organizar la bronca, la bancaria anunció la medida de 48 horas para la semana que viene, después de que la oferta anualizada que se les hicieron no llegara siquiera al 20%, piso que será superado ampliamente según las consultoras privadas que estiman para este 2018 una inflación del 25%. Ahora sí, comentábamos que preocupa mucho la situación en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque se registran 19 casos de dengue. Y son casos autóctonos en la misma ciudad de Buenos Aires porque hay gente que no viajó en los últimos días, por eso la preocupación. Y hay algunas maneras como para pervenirlo. La primera es el repelente, obvio, para que el mosquito no pueda picar. La otra tiene que ver con el descacharreo, esto es vaciar todos los recipientes de agua para que ahí no se creen nuevos mosquitos. Nosotros hablamos con un infectólogo que nos habla sobre esta problemática y nos profundiza un poco más las maneras para tratar de evitar este mal. Es una enfermedad de tipo viral, generalmente transmitida por un vector que es el mosquito, la E. de Cegypti. Tiene la particularidad que no es un solo tipo de virus dengue sino que existen cuatro tipos de virus y que tiene importancia en la epidemiología. ¿Por qué? Porque normalmente si la población se infecta con un tipo de dengue puede en otro momento, que haya otra oleada, un brote por la otra variedad puede volver a reinfectarse. El tema para tenerlo presente es que este mosquito deposita los huevos le encanta depositar los huevos, no en vertederos de agua naturales sino en recipientes plásticos. Es decir, vertederos con agua que sean artificiales sobre todo los recipientes de plástico. Deposita los huevos y esos huevos pueden quedar en esa superficie a pesar de que no tenga agua el recipiente y cuando está en contacto nuevamente con agua eclosionan, se forman las larvas. Entonces, si nosotros pensamos solamente en una fumigación barrial lo único que hacemos es matar la forma adulta pero lo que nos interesa es poder erradicar esos huevos para que no se formen nuevas larvas. Para eso, la fumigación solo abarca la superficie donde pasa el camión fumigador. Dentro de los hogares generalmente no llegan estas fumigaciones. Entonces, es fundamental que la gente entienda que para evitar que este mosquito se desarrolle en su domicilio debe buscar espacios donde pueda haber recipientes que junten agua, que alberguen agua, sobre todo agua de lluvia y o darlos vuelta si no los pueden desechar o si no desecharlos para que no se puedan generar este tipo de larvas. Y saber que aunque no tengan agua, si estuvieron a la intemperie pueden contener los huevos que a veces no se llegan a visualizar y donde tengan un contenido líquido van a eclosionar. Y seguimos con más información y hoy a la mañana, al mediodía, hubo una manifestación de trabajadores despedidos de la mina de Río Turbio en donde se produjeron algunos incidentes. Y en las imágenes se ve bien claro cómo la policía aborda a los manifestantes lo que produjo disturbios y la reacción por parte de los trabajadores. Hay un detenido, él se llama Ernesto Uribe, continúa detenido hasta estos momentos. Y bueno, situación realmente muy tensa. Iban marchando hacia el Congreso de la Nación para llevar su reclamo por la incorporación nuevamente en sus trabajos en la mina. Esto fue en Avenida 9 de Julio. Vamos ahora a compartir las imágenes y el testimonio de un compañero de Ernesto Uribe que relata un poco cómo fue esta situación y cómo va a seguir el reclamo por qué medios, por qué vía. Soy delegado de base, somos mineros de Río Turbio. Viajamos 3.000 kilómetros para hacer escuchar nuestra voz. Venimos hace una semana desde el día lunes con actividad con una plaza. Hoy teníamos un paro nacional con movilización. La gendarmería hace 10 minutos avanzamos. Estamos concentrados en las 7 de mañana y resulta que veníamos avanzando y la policía con la intencionalidad nos empezó a pechar, a pegar. Se llevaron detenido a un compañero y nos dijeron que hasta que nos desconcentremos no lo iban a alargar. Así que nosotros decidimos quedarnos acá hasta que lo larguen. Si no lo larguen nos vamos a quedar hasta cuando sea. Eso es lo que nos pasó, nos tiraron gases de la crema que nos nos pegaron. Pero bueno, estamos todos bien, nada más que el compañero, estamos preocupados por el compañero y no nos vamos a mover de acá hasta que no lo liberen al compañero. Gracias. Bien, y como todos los días miércoles te anticipamos la cartelera de estrenos en los cines de la Ciudad de la Plata y también vamos a compartir los avances, lo que está pasando, lo que se está mostrando en la pantalla de Netflix lo compartimos de esta manera. y también la gran explosión de bandas que no fueron tan importantes pero que en su momento tenían su público y constituyeron una movida singular. Es la ciudad de mi vida donde nací y espero morir. Lo que pasa es que es muy difícil porque es la ciudad donde yo nací, viví, vivo y voy a morir, ¿viste? Sin la plata, el rock nacional hubiera quedado pobre. Es una ciudad que tiene una fuerza cultural tremenda y el rock es una... Y después, no sé, está lleno de chicas. Pero el mayor error que cometí fue creer que si yo tejía una hermosa red solo atraparía cosas hermosas. recuerdo, recuerdo todo. Lo que harás es que estés duro o que puede ser peor. Mira, mira a ver si ves algo. ¿Ves? ¿Se sale con el agua? No, no se sale con nada. Nunca más. Si yo los llevo a ver acá, el que arrancara soy yo. A veces para hacerle bien a la gente que no quiere lo mejor es estar lejos. Ahí están entonces estas propuestas culturales para el cine y para Netflix. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos que tenemos un número de contactos. Nuestro WhatsApp que es el 221-477-9079 también nos encuentran en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. TV Universidad nos ponen y ahí nos encuentran o también en YouTube nuestro canal también TV Universidad y pueden ver todos los contenidos de este canal universitario. Quédense, ya volvemos. Ahora Ensenada grúa tiró cables de alta tensión. Los vecinos de Punta Lara sintieron una fuerte explosión cuando una grúa derribó dos postes con cableados de alta tensión en la avenida Almirante Brown entre 14 y 14 bis. Los cables quedaron tendidos en la calle sin provocar daños mayores. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas hasta que Edelab y el municipio lograron resolver la situación. Ahora Berizó imposible de transitar. Los vecinos de la calle 155 entre 25 y 26 denuncian que las calles del barrio están intransitables. Nedela días atrás en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante había dicho que la inversión en obra pública había sido significante pero estos vecinos desmienten al intendente. Le piden que intervenga y envíe camiones con escombros o hagan un mejorado de las calles porque ya no entran ambulancias, patrulleros ni taxis. Gracias. 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 TV Universidad volvió al palo. Al palo. Un punto de vista sobre la movida cultural. Estamos en un nuevo programa de Al Palo a punto de entrar en el corazón del carnaval. Festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas, recitales, todo lo que reúne a la gente en algún punto de la región. Porque en Al Palo te mostramos los eventos de La Plata, Berizo y Ensenada con la distancia justa. Porque todo el tiempo pasan cosas y nosotros te las mostramos Al Palo. Al Palo todos los jueves 21 a 30 por TV Universidad. El BDU en el magazine de TV Universidad, el magazine de las tardes aquí de TV Universidad. Vos no podés estar afuera este año. Vamos a tener de todo. Va a haber panelista, va a haber columnista, va a haber deporte, vamos a estar hablando de las cosas que pasan en Internet y muchísimas cosas más. muy pronto, en marzo, vamos a estar ahí en la pantalla y necesitamos que vos estés con nosotros. Así que no te lo podés perder. Marzo, muy pronto, vuelve de una. Segundo bloque de Casi Todo Verdad y seguimos hablando sobre el debate que se inició en el Congreso de la Nación que están tratando, están tocando en estos momentos por el tema de la despenalización o no del aborto en la República Argentina. Estamos con dos entrevistadas que las presentamos de esta manera. Hoy nos visitan María Julia Constant y Sandra Dicerri, referentes locales de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos vienen a hablar sobre el debate del Congreso de la Nación y del proyecto de ley de despenalización del aborto. Ahí está, estamos juntos con María Julia, juntos con Sandra. Gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Bueno, muy amables por estar acá y bueno, por seguir hablando sobre esta cuestión que realmente sorprende un poco en el contexto que se viene dando, ¿no? En este gobierno de Mauricio Macri, uno quizás no hubiera esperado que se inicie este debate en este momento, pero lo importante es que el debate está. ¿Cómo lo ven? Nosotras, bueno, ayer para nosotras fue una fecha histórica muy, muy importante porque después de tantos años de presentar el proyecto, desde el año 2007 y lo presentábamos cada dos años porque perdía validez parlamentaria, haber llegado ayer a que se empiece a tratar nuestro proyecto y el proyecto de la campaña es el proyecto base porque hay otros proyectos, pero se toma como proyecto base fue un día histórico, ¿no? Lo que empezó ayer para nosotras tiene que ver, no nos sorprende en el sentido que vemos que esto se lo sacamos a este gobierno por un importante proceso de movilización del movimiento de mujeres, no solo de la campaña, durante todos estos años, el Ni Una Menos, la marcha del 8 de marzo, el pañuelazo del 19 de febrero, creemos que fue el proceso de movilización, lo que hizo que hoy el proyecto de la campaña que es de despenalización y legalización por el derecho al aborto esté en la agenda política. Hace años nos decían que no estaba en la agenda política y nosotras que estamos en la calle, que estamos en las escuelas, que acompañamos a las mujeres en los abortos no punibles en los hospitales, vemos que sí estaba en la agenda pública. Ya no es un tema tabú hablar de aborto, lo que provocamos ahora con todo este proceso de movilización es que esté en la agenda política, que de una vez por todas las diputadas y los diputados tengan que hablar de este derecho. Bien, decíamos, son 600 más o menos las exposiciones que hay en el Congreso de todo el arco político, artístico también, porque veíamos ayer actrices, cantantes. Bueno, realmente se está poniendo de manifiesto algo, como vos bien decías, tanto tiempo de lucha, tanto tiempo de espera. Yo me refería sorpresa en el contexto porque quizás en otro gobierno hubiera sido el momento político más óptimo, no en un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri. Pero bueno, por supuesto que es bienvenido el debate, pero respecto a esta cuestión de ahora sí, ¿qué pensás vos respecto a la cuestión política actual? Mirá, yo creo que es como todas las relaciones de tensión que se pueden generar en una relación digamos de poder, Donde hay un grupo, que en este caso estaríamos siendo las compañeras feministas, las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las trabas, las travestis, que tenemos el convencimiento político de seguir, como vimos hace muchos años, seguir reclamando por este derecho. Y creo que hay tensiones históricas que te permiten avanzar y retroceder, digo, pasó con el acceso al voto, pasó con el divorcio, pasó con la patria potestad de los hijos y las hijas, son momentos en que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha logrado tener la cintura política para avanzar en la adquisición de derechos. En ese sentido, como decía María Julia, me parece súper valorable que nosotras estemos hoy en esta coyuntura que entendemos que es problemática porque estamos en un gobierno que viene ajustando a todas las trabajadoras y a los trabajadores, que viene vaciando todas las políticas públicas, digo, políticas públicas que además no eran las mejores hasta antes, digamos, pero sin embargo eran las que habían y eran pocas. Ahora hay casi ninguna o están todas vaciadas. Entonces, en ese sentido, sí entendemos que es particular, vos decías recién, es un gobierno neoliberal, realmente, pero el movimiento de mujeres está parado fuertemente, de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis. Entonces, en ese sentido, estamos en una avanzada nosotras y tenemos que ver cuál es la cintura que tenemos para profundizar en que las personas que están indecisas en el Congreso terminen definiéndose a favor de legalizar el aborto. Nosotras pedimos la legalización y la despedalización también, pero entendemos que la legalización permitiría que, o sea, no, obligaría al Estado, mejor dicho, a garantizar las condiciones necesarias para que las personas, mujeres y con capacidad de gestar, digamos, accedan a la práctica correcta, digamos, legal del aborto sin poner en riesgo la propia salud y la propia vida de las personas. Ayer comenzó el debate en la Cámara de Diputados, pero sabemos que acá en la Ciudad de La Plata hubo una actividad también que ahora vamos a compartir imágenes. Me gustaría que nos cuenten qué es lo que pasó acá en la Ciudad de La Plata. nos parecía importante así como en la Ciudad de La Plata en otros lugares donde está la campaña porque la campaña es una articulación federal que está prácticamente en todo el país, así que acompañamos la actividad, el inicio del tratamiento del proyecto en el Congreso Nacional con intervenciones en Mendoza, Rosario, Tucumán y nos parecía muy importante estar en la legislatura provincial. Previamente hicimos un recorrido por las distintas oficinas, por los distintos bloques, así que ayer nos acompañaron solo dos legisladores, la legisladora que representaba bloque de unidad ciudadana Lucía Porto y el legislador Cain, no me acuerdo el nombre, Guillermo Cain del Frente de Izquierda. Mandó una adhesión la diputada también que es presidente del bloque, Santú, y los demás bloques y las demás diputadas y diputados no asistieron. Nos pasó que en este recorrido en muchas de las oficinas de diputadas y diputados del PRO nos decían que no, los empleados y asesores que desconocían la posición que tenía su diputado con respecto o diputado con respecto al tema. Lo mismo también nos pasó en el bloque del Frente Renovador. Así que sabemos la situación también que vivimos cotidianamente en la provincia de Buenos Aires con respecto al protocolo de aborto no punible. No sé si recuerdan que en el año 2016 se bajó una resolución que elabora la ministra que estaba antes que nosotros creemos que su renuncia se debe a eso donde se daba como carácter obligatorio para toda la red sanitaria de la provincia de Buenos Aires la adhesión al protocolo de aborto no punible. Eso no se permitió que se publique en el boletín oficial solo duró dos días y hoy podemos decir que la provincia de Buenos Aires no está adherida al protocolo que es lo que ya es ley en relación a aborto. Por eso es muy importante haber estado en la legislatura provincial que estén también las referentes del movimiento de mujeres en esa legislatura denunciando este tipo de situación y acompañando todo el proceso en el Congreso de la Nación. Claro. Ahí Sandra hacías referencia de que bueno hay que llegar a los diputados y diputadas senadoras y senadores que están indecisos ¿no? Según veíamos recién el mapeo que hizo nuestra Comunidad Verónica las posiciones están bastante digamos parejas digamos ganaría la anulación de este proyecto pero hay como cincuenta y pico de legisladores indecisos ¿cómo se puede llegar a que estos bueno al final decidan a favor del derecho de la mujer a decidir ¿no? ¿cómo se puede hacer presión? Nosotras entendemos que es como lo venimos haciendo digamos nosotras venimos hace años nosotras digo y todas las compañeras venimos con procesos de lucha y movilización en la calle entendemos que la presión pública tiene que ser la que garantice que doblarle digamos o torcerle brazo a aquellas personas que inclusive están en contra o que terminen de definir digamos a favor de nuestro proyecto de ley digamos que también se trata con otros ocho proyectos digamos pero sería importante y me parece que lo que tenemos que como sociedad argentina digamos comprender es que cada una cada uno cada una puede tener las creencias que quiera en la vida digamos pero creo que cuando un legislador o una legisladora digamos toma su cargo público en una banca del estado tiene que garantizar el derecho de todas las personas y en este caso nosotras estamos pidiendo y exigiendo nuestro derecho a decidir y nos parece que ante eso no se puede interponer una creencia de tinte religioso porque además todos los todos los exponentes digamos que ayer estuvieron en la cámara digamos dando su voto en contra o su opinión en contra digamos de nuestro proyecto de ley todos terminaban teniendo fundamentalismo totalmente religiosos moralistas conservadores entonces en ese sentido nos parece que como sociedad tenemos que poder dar un salto cualitativo y pensar que las mujeres y las personas con capacidad de gestar ya ejercemos esta práctica estamos exigiendo mejores condiciones para hacerlo María Julia vos recién hablabas de lo que pasa en el ámbito provincial con los legisladores ¿qué pasaría si este proyecto se aprueba en la cámara de diputados en la provincia de Buenos Aires ¿cómo lo aceptaría la gobernadora Vidal? haciendo un poco de futurismo ¿no? ¿qué pensás? bueno por lo que es hoy en la realidad que te decía anteriormente la adhesión al protocolo de aborto no punible bueno creemos que vamos a tener dificultades en cuanto a eso pero sí sabemos que con el proceso que tiene el movimiento de mujeres la campaña nacional por el derecho al aborto todo lo que estamos organizando en la provincia de Buenos Aires la red de profesionales por el derecho a decidir las distintas consejerías y compañeras que están en los hospitales de la provincia de Buenos Aires vamos a hacer que se cumpla con esto si se llega a promulgar la ley además la provincia de Buenos Aires va a tener que adecuarse a una ley nacional pero bueno hoy por hoy contaba lo que pasaba con el protocolo de aborto no punible esa es una dificultad bueno María Julia Sandra gracias por estar acá en el programa no muchas gracias a ustedes es un tema que no vamos a seguir obviamente tocando y por supuesto acá estamos lookeados también apoyando la decisión de las mujeres bueno para hacer su cuerpo lo que quieran gracias realmente bueno gracias a ustedes por invitarnos bueno ahora sí vamos a pasar ahora al clima a ver qué nos depara para el día de hoy mañana y pasado ahí estamos viendo las placas parcialmente nublado mínima 22 máxima 29 para hoy miércoles mañana jueves a ver a ver parece que se vienen las lluvias mínima 23 máxima 30 y para el día viernes parcialmente nublado mínima 16 máxima 21 toda información del servicio meteorológico nacional gracias por estar ahí por haber estado bueno viendo este resumen de noticias de la ciudad de la plata de Briz hoy en cenada vamos ahora a nuestra página musical antes de irnos ayer fue el día del trabajador y la trabajadora de la ciencia le mandamos un saludo muy grande a todas las trabajadoras y trabajadores y vamos a escuchar ahora una interpretación que hicieron sobre el tema de la chau se llama ciencia chau realmente muy innovador los mismos trabajadores de la ciencia cantando este tema y con esto nos despedimos hasta el día viernes chau científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad comienza el matriarcado como dijimos en despaciencia o ciencia chau ciencia chau ciencia chau 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 por eso estamos movilizados y en alerta federal desguaza el índico desguaza el índico nos privatiza nos privatiza nos privatiza nos va a medir controlar y desarrollar con el peligro a los argentinos no sobra nadie aquí ni allá investigamos también cantamos cambiemos chau cambio chau cambio chau 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 defenderemos nuestros derechos no los van a vasallar la 2020 estipulaba che gato chau gato chau gato chau chau dos mil ingresos de cada año y que crezca el conicel pero cambiemos trajo el ajuste que investigan a lavar platos y olvídate de creer